David Quesada, principal implicado en Estafa Ponzi. A nadie debería sorprender que el principal implicado en Estafa Ponzi, por la cual se despojó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes con 213 millones de pesos y a la Fiscalía General del Estado con otros 66 millones, sea un personaje muy ligado al ladrón Martín Orozco Sandoval. Información en nuestro poder nos permite conocer que las investigaciones en torno a este mega fraude apuntan de manera directa a David Quesada Mora, quien el 15 de marzo de 2018 fue designado por Orozco Sandoval como Contralor General del Estado y quien sustituyera en el cargo a Marta Márquez. Actualmente, David Quesada Mora es oficial mayor de la Fiscalía General de Aguascalientes, sí, trabajando de la mano con Jesús Figueroa Ortega, alfil de Orozco Sandoval, premiado con una notaría a cambio de una impunidad que no ha logrado brindarle. Pero como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, y en este caso David Quesada Mora tiene las manos hasta el fondo del fango, será el primero de los procesados y posiblemente encarcelados en este espinoso asunto destapado por el diario El País. Solo surge la duda, si Quesada Mora era el encargado de cuidarle las manos al ladrón Martín Orozco y hoy es el principal sospechoso de esta mega estafa, ¿en qué más estarán metidos él y su ladrón exjefe?